Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos Me enamorao, me enamorao, me enamoreo Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves No, no, no Ya no debo No puedo Quererte Ya no te amo Me enamoró De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo Ay, no lo quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te amo Ni me hagas más daño Ya no te aferres Ya no te aferres No, 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 no No, no, no Por favor Oh, oh, oh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.